Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de GoldenEye 007, el clásico de Nintendo 64, en esta ocasión para computador. En Full HD, 60 FPS, jugándolo con mouse y teclado como se debe jugar un buen FPS. Muy bien gente, en el video anterior quedamos en Streets, el nivel que viene luego de los archivos. Ahí sale bastante lógico lo que acabo de decir, y sin más preámbulos vamos hacia allá. 007, la misión, contactar a Valentín, perseguir a Uromop y Natalia y minimizar las víctimas civiles. ¡Claro! ¡Ja ja ja! ¡Ya! Y viene ese hombre concentrado con su bigote ahí, y el otro ya concentrado con su extraño corte de cabello. Recordemos que en el video anterior al lado, estos son los archivos, caímos acá con Natalia, y partimos este nivel y ya Natalia había sido raptada. Tenemos que perseguir a Uromop, y como pueden ver ahí el tiempo es muy, muy escaso, apenas 3 miserables minutos. Por lo que, por ende, la primera misión es aumentar ese tiempo para poder recorrer las calles de San Petersburgo, creo que estamos, libremente y sin preocupaciones. ¿What? ¡Uy! ¡Ay! Yo pensé que ese... Yo dije, ¿What? ¡La montería horrible! ¡No me están dando! Y claro, me dio el de acá. Para aumentar ese tiempo, 3 minutos no es nada en este lugar, tenemos que hablar con Valentín. Valentín se encuentra por este lado. Y de todas formas es horrible, la gente que no ha jugado esto, encontrar a Valentín acá, porque este es uno de los niveles, si es que no es el nivel más grande del juego, y más laberíntico también. Por ende, uno puede preguntarse. Valentín está en muchos lados. Puede estar en cualquier lado, pero no. Está prácticamente al inicio del mismo nivel. Está acá. Pero ¿saben qué? Vamos a reiniciarlo. Saqué demasiado daño. Quiero estar relativamente impoluto para cuando hagamos lo que hay que hacer. Que es, si es que no lo saben, spoiler, subirse arriba de un tanque y perseguir a Uromop. En la película también sale. Esta es una clásica escena de la película. Vamos rápido, rápido, destruyamos a todos estos sujetos. Bien, no sé por qué estoy un pasito hacia el lado. Tal vez está bailando un pasito para el lado, un pasito para el otro lado. Un movimiento sexy. ¿Ya? Ahora sí, ¿vieron? Ahora estamos impolutos, no tenemos daño, estamos seguros, estamos bonitos. Perfecto. ¡Vamos! Ya, aquí hay más soldaditos. Uno menos, el otro que está aquí molestando, pero vamos a ver que está atrás. Hay un chato de ventibales ahí. Veremos si lo podemos conseguir luego. Ya, ya, ya. Miren, quedé con la misma cantidad de vida que antes. Ya no importa. Esta vez vamos a seguir adelante. Ese tipo está como... ¿What? Está como detrás de la ventana, pero adelanta al mismo tiempo. ¿Saben qué? Ya no importa nada. Adiós. Hola, Valentín. ¿Cómo estás? ¿Valentín? Ahí está. Ah, Mr. Bond. Veo que ha saludido, bla, 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 la inteligencia militar. Sí, pero el general Umbromo va tomado a Natalia. Se ha llevado a Natalia. Ah, vi el auto. Está llevando a la chica a un depósito militar descamuflado. La base de llanos está ahí. Una simple llamada telefónica los va a retrasar. Harías eso por mí, Valentín. Y si dejaran de hablar tan rápido, sería espectacular. Negocios son negocios, señor Bond. Me gustaría ver a algo de mis competidores fuera de acción. En fin, Valentín va a hacer lo que tiene que hacer. Excelente. En la película Valentín era cojo. Lo acabo de dejar cojo de la otra pierna. Listo. Valentín ha contactado a sus asociados. ¿Saben qué? Nunca he entrado hasta acá. No sé dónde podemos... ¡Wow! Yo me estaba cuestionando dónde está la entrada de este lugar y... por la ventana. Claro, las ventanas rotas, pero no parece como que si pudiésemos entrar. Ya. Ok, no tenemos tanta vida, pero tenemos un chalé con tibales bonito y hermoso que vamos a utilizar para defendernos de lo que venga acá. No tengo la menor idea cuál es el camino a seguir, así que esto se convertirá en una improvisación enorme. Pero bueno, eso es prácticamente lo que hacemos en todos los videos, así que no es nada novedoso. Y... ¿Escucharon eso? Sí, hermoso. No, no, pero con la mano. Eso, con esto, ya. Se veía arriba tirando manotazos de karateka. Qué imbécil. Mucho cuidado con pisar los vehículos porque los vehículos explotan y, claro, me hacen daño a pesar de que estoy sobre el tanque. Aquí estoy haciendo lo que nos decía James McCloud, padre de Fox McCloud en Star Fox 64. Confía en tus instintos, Fox, porque no tengo la menor idea de hacia dónde estoy yendo. Simplemente estoy confiando en mis instintos, como decía Fox, eh, eh, James McCloud. Oh, Fox is shit, atropellé, lo he listo, he sacado. Eh, tenemos harto tiempo todavía. Tanta vida ya no tenemos, lamentablemente. Hagamos explotar esto porque si paso por encima voy a ser dañado y no queremos perder más vida. Ay, no lo golpeé yo. Ok, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro. Rayos, no me gusta la miserable cantidad de vida que tengo. Creo que me metí mal por acá. Ahí será la izquierda, luego izquierda. Estoy, estoy, estoy como improvisando nomás. Suponiendo que el camino está para acá. Vamos. Ya creo que por el medio el camino ha quedado despejado. Espero no cometer un error estúpido que termine con Bon pegado en el tanque. Crap. Ya, según yo es para acá. Según yo. Nuevamente les digo, estoy improvisando todo, gente. Bien, uno menos. Bien. Uy, se me tiró una granada. Cuidado. Ya, no sé dónde la tiró, pero la tiró, lo sabemos. Y ahí explotó. Bien. Vamos a reventar este auto porque sí, civil. No, no. Pero, pero todo por culpa del civil imbécil que se puso ahí a bailar. Miren, miren la vida que me queda. Ustedes lo vieron. Todo fue culpa de un imbécil civil que se puso a bailar y lo quise esquivar. Debía haberlo asesinado de todas formas, debía haberlo aplastado. Miren, hay una batalla campal acá. ¿Quién rayos se pone? Eh, eh, eh. Miren lo que vi, miren lo que vi. Lo vi por el rabillo del ojo. Termino la idea. Hay una batalla campal y el civil se pone ahí a bailar. Y más aún, se pone a bailar frente al tanque. Y aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está el final. Excelente, gente. Miren, miren eso. Pon, elegante, caminando al lado de un tanque. Mientras todo atrás explota. Uf. Pensé que no iba a llevar mucho más tiempo. Miren, menos de 5 minutos. Increíble. Ya. Misión, eh, 6. San Petersburgo. Parte 4. Depósito. Objetivos primarios. Destruye todos los cachés de armas ilegales. Destruye la red de computación. Obtiene la llave de la caja fuerte. Recupera los planos del helicóptero. Y localiza el tren de Trevelyan. Vamos allá. Iba a estornudar, pero no estornudé. Se me fue hacia el falo el estornudo. Ya. Este es otro de aquellos niveles. De esos locos niveles. Como decía la canción de... Un tipo. Sí. Que suele spawnear distintos enemigos. Además que hay muchos de estos depósitos donde se esconden más enemigos. Por ende. No saltaremos algunos. Y no saldrán otros por las espaldas. Pero bueno. Es uno de los gases del oficio. Así es. Dije gases y no gajes. Gases. Como lo que sale del traseo. En mi idea he mencionado mucho... Muchas referencias a Lano en este episodio. Creo que no. Nada acá. Pero escuché disparos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué te prendías, sujeto? Ya. También escuché disparos. Se ca... ¡Ajá! ¡Mire! ¿De dónde salió este? Ni idea. Pero ya no está más. Ya no existe más. Bien. Vamos a cerrar esta puertita. Así si alguien se me quedó atrás le va a costar perseguirme. Ok. La puerta está trancada. No hagamos nada con la puerta. Estoy explorando esto no para encontrar enemigos que me puedan salir por la espalda. Sino que en uno de estos depósitos se encuentra un objetivo que es el tema de la... Bueno. Creo que dos objetivos. El tema de destruir como los depósitos de armas. El caché de armas. Y lo relacionado con... La cosa de computadores. Crap, 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 crap. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Por qué la puerta está cerrada y yo no la pude cerrar? Ahí sí. Y quedó atascada. No, 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 no. Ya. Creo que por aquí ya nos encontramos el... Primer objetivo. Estar atento porque ahí me trae... ¡Eso era lo que sabía yo que había! Me están masacrando. Sí sé que hay uno por atrás. Gracias. Ok. Eso era de utilizar un poco más de artillería pesada. No, una sola. Así ahorramos munición y tenemos más precisión. Bueno, así yo dejo que ellos me vengan a buscar. Sin perjuicio que estoy extremadamente herido. Y... Viene un pequeño ejército en mi contra. No importa. Todo está bien. Todo sigue igual. Bien. Mucha munición. ¡Ah! Ya. Ok. Empezó lo que yo les advertí. Una gran cantidad de sujetos spawneando de un lado hacia otro. Cerremos esto. Así que si vienen para buscarme sabré que vienen. Cuidado. No, 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 no. Mucho. ¿Hay una o hay dos? ¿Hay una? Ahí la puedo destruir. ¡No! Pero... Detesto cuando atraviesan... No, pero... No, pero... Ustedes lo vieron. Atravesaron las balas... El depósito de cajas. Las atravesaron. Sí, miren cómo cae Pierce. Ahí luego de terminar elegante en el nivel anterior, ahora termina masacrado acá. Ya. Vamos rápido nomás. Ya. Sabemos que hay uno acá oculto, molestando... No, no, no era acá. Sabemos que hay uno oculto acá molestando. Ah, Dios, amiguito. Creo que el otro debería estar por acá. ¿No saben qué más? Vamos, vamos, vamos. Matemos a los que son indispensables. El resto después lo mataremos cuando aparezcan. Ya, aquí y acá no hay nada. Vamos inmediatamente al depósito donde podríamos encontrar algo. Ye, ye, ye. Aquí tampoco hay nada. Yo, yo, yo. Por acá. Acá fue donde nos encontramos la primera complicación. Eso. Pero qué headshot, gente. Pero qué headshot más hermoso. Ya, debía salir de acá porque va a venir mucha soldadora. Pero creo que eso hay que destruirlo. Vamos, que algo explote, que algo explote. Miren, explotó la mesa y no explotó. Cuando todo en este juego explota, la mesa no explota. Fuck this shit. ¡Ajá! ¡Y quita demasiado! Es demasiado pesa cosa Miren, miren ahí Vamos, vamos, si él me podía atravesar las paredes ¿Por qué yo no? ¡Eso! ¡Eco, leco! ¡Perfecto! ¡Oh, y tú! Sí, el soldado sordo Ya, creo que este es un objetivo Destruir la red de computación que tienen ocultos acá Recuerden que Valentín nos dijo que esta era una base militar Camuflada o algo así ¿Tengo algo más para destruir esto? ¿No? ¿Puedo destruirlo? ¡Sí, puedo! ¡Perfecto! Objetivo completo Ya, vamos con esta arma ¿Sorpresa? Él me quería hacer sorpresa, pero yo la hice a él, sorpresa Ya, mucha munición para MOA Ahora tenemos que seguir viendo los depósitos Cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado Que no vaya a haber una de esas metralletas estáticas Que son bastante molestosas Nada por acá Soldados, pero lo que me preocupa en serio son las metralletas Era estática, ya no hay nada Mira, un rocket launcher Mira, un montón de cositas acá ¿Tenemos el rocket launcher o no? ¿O agarramos simplemente la munición? Mira, ahí está ¿Y ahora con esto destruimos esto? Si hubiese sido más esplendoroso Que hubiese explotado todo al mismo tiempo Pero bueno, qué mal Me siento un poco inseguro en este lugar Perfecto, objetivo completado Gastamos todos los rocket launcher No me importa, agarramos munición Agarramos munición de un montón de cosas No sé de qué, pero... Bueno ¡Oh, crap! Sí, no lo desesperaba Está emocionado destruyendo las armas del otro lugar ¿Y tú de dónde saliste? ¿Y tú de dónde saliste? Abrete, Césamos Creo que nos faltan ya los objetivos que no hay que buscar Que aparecen... Bueno, sí, hay que buscar una llave Ok, sí Nos falta un objetivo de buscamiento Si es que se le puede llamar así Y no recuerdo dónde puede estar Así que... Voy a tener que obligatoriamente meterme dentro de estas cosas ¡Ay, ay, ay! Cuidado Mientras estoy aquí corriendo por mi vida Les informo que estoy esperando una nueva configuración de micrófono Así que les agradecería si ustedes me avisan ahí Si se escucha mejor, peor O si se escucha igual Gracias por su aporte ¿De dónde sale tanto? Claro, dejé a varios Sin matar al no recorrer todos los almacenes Pero no es para tanto, ¿cierto? A ver, entremos acá a ver si nos encontramos el tipo que porta la llave Pero tal vez ya la tenemos Hay un... No, no la tenemos Es lo que nos falta Bien, ha de volverse a buscar la llave En serio, espero no haberlo matado Porque si no significaría devolverme paso por paso Los cuerpos de mis adversarios De mis enemigos Ya Nada de nada Ok Vamos a averiguar, a investigar los almacenes que quedan Nada ¿De dónde saliste tú? ¿Una llave? ¿Algo? No, nada ¿Puedo abrir esto? No ¿De dónde salen estos sujetos? Ah, cierto, del tren Más adelante está el tren de objetivo Y es una fuente inspiracional de respawneo de enemigo Bien, esto está abierto ¿No está abierto antes? Eso sí Aquí termina el nivel Pero necesitamos los objetivos Y ahí espero que alguno de ellos me traiga una llave Espero, en serio, por favor, traiganme una llave Mi reino por la llave que abre lo que nos falta abrir Conseguimos la llave que es un objetivo Y conseguimos los planos que están dentro de la caja fuerte Que es el otro objetivo Todos vieron que este sujeto apareció de la nada ahí ¿Cierto? Creo que se me quedó uno, ¿o no? ¿No? Ok Ya, suelten la llave ¿Dónde está la llave? Ah, crap Ya, están apareciendo en lugares muy peligrosos O sea, como que me están... Como rodeando a veces No lo sé De todas formas, ¿dónde está la llave? Ya, aquí es un punto de spawneo No dimos cuenta Este tipo apareció de la nada Vamos, juego ¿Dónde está la llave? A ver, no está botada por acá Un soldado la tenía No, munición Nada importante ¿Dónde está esa llave? No está la llave Pero están los disparos Esto no es nada La misión se reduce a buscar la llave ¿Saben qué? ¿Podría estar como en el lugar donde destruimos los computadores? No sé, por decir algo A cual había varios soldados Ah, miren Miren, qué bonito, ¿eh? Qué random que estuviese ahí, pero... Era como un lugar que podría haber estado Sí, está bien No era tan random Y yo no exploré lo suficiente De hecho hice cortar los computadores Y me fui Me la ríe Munición Ya creo que con esto ya terminamos el nivel Si es que no pasa nada malo O nada extraño ¿Podemos abrir esta puerta ahora con la llave? No, no puedo F*** this chat Pero podemos abrir esto Ábrete esa mus Ahí sí Perfecto Objetivos Completo, completo, completo ¿Y qué nos queda? Localizar el tren de Trevelyan Que ya sabemos dónde está Aquí está el tren de Trevelyan Miren, si entramos Si nos matamos hay una animación Si entramos y matarlos hay otra Vamos a entrar sin matarlos Para que veamos la animación Bueno, no me refería a esa animación Bueno gente Muchas gracias por ver otro video De GoldenEye007 Y no para este hombre ¿Click? Como decía Muchas gracias por ver otro capítulo De GoldenEye007 En el próximo video Jugaremos tren Jugaremos la jungla Y no sé si jugaremos El peor nivel de todos los tiempos De todos los videojuegos Llamado Control Porque es el peor nivel De todos los tiempos De todos los videojuegos Por un personaje Llamado Natalia Que juega a computador Mientras llegan Ejercitos enteros A asesinarlo Pero eso lo averiguaremos En su momento Si les gustó el video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Compártan el video Para que Pierce Deje de disparar Y no se rompa el cuello Ni le dé Tortícolis Ni arro las columnas Por apuntar hacia arriba Y todo No sé qué pasó ahí Pero fue gracioso En fin Que estén bien Nos vemos Chao Chao Now we run in circles, we will never be apart, we'll be strange for them, we will dance in the dark, tomorrow is a better day.